hola qué tal espero se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a mi canal en esta oportunidad te traigo algunas cosas que debes tener en cuenta para dar un beso perfecto e inolvidable pero antes de comenzar no olvides regalarme un valioso like suscríbete al canal y por supuesto no olvides activar la campanita de notificación y sin más comenzamos pensar en el beso aunque no lo creas uno de los errores que se cometen al besar es pensar demasiado acerca del beso cuando te gusta alguien lo más probable es que pienses constantemente en que si lo harás bien o si le gustará esto hace que te desconcentres del momento y que estés más propenso a equivocarte durante la acción lo más recomendable a la hora de dar un beso es dejarse llevar es algo natural que fluirá entre ambos así que no lo olvides jamás el mal aliento que tengas mal olor en tu boca a la hora de besar convierta lo que se supone que tiene que ser una experiencia gratificante en todo lo contrario de seguro has oído muchas veces sobre lo desagradable que es dar un beso con mal aliento para evitar este tipo de inconvenientes procura cuidar tu higiene bucal ponerte rígido es normal que estés nervioso durante un beso y más si es con alguien que te gusta mientras algunas personas cuando están nerviosas suele ser muy impulsivos otros se ponen muy tensos y se quedan parados y se quedan totalmente fríos y rígidos deja que todo fluya naturalmente aprovecha el momento y sobre todo disfrútalo ser muy brusco e impulsivo en el punto anterior mencionamos que muchas personas al ponerse nerviosos suelen ser más fríos y estáticos de igual manera ser muy directo y apresurado podría arruinar el momento ser apasionado no debe ser sinónimo de ser alguien tosco un beso debe tener el ritmo natural empezar de a poco e ir aumentando la velocidad para así aumentar la pasión pero nunca demasiado rápido no usar las manos usar las manos adecuadamente ayuda a crear una conexión mucho más profunda usar las manos eso le da un plus y un beso definitivamente se vuelve mucho más intenso y agradable para ambos bueno esto ha sido todo por hoy espero que el contenido de este vídeo haya sido de tu agrado no olvides dejar los comentarios y sugerencias y por supuesto no olvides también regalarme un valioso like suscribirte al canal y activar la campanita de notificación y sin más me despido chao chao chao